Otra vez el centro al área y hay gol Gol En el último suspiro Cuando parecía que esto se iba con ventaja por la mínima para los mineros de Zacatecas Reacción Atlético Morelia y manda el del empate Fútbol En tus manos Telcel Lo empató al Atlético Morelia Un trazo larguísimo, ¿no? Pero ya decíamos, había presionado los últimos 15 minutos el equipo Atlético Morelia Si de alguna manera podíamos mencionar que podía darse un resultado parcial Era más empate que otro gol de parte del equipo de mineros Y el bolo celebra Ramírez y lleva la tarjeta amarilla Creo que es demasiado pronto para celebrar Pero mira, le gana, le anticipa el defensa Y queda a medio camino el guardameta prácticamente imposibilitado Al conectar y con fuerza A pesar de que llega a tocar la pelota el guardameta Lo vence la colocación y la potencia del remate Gran remate de Ramírez Carlos Pero me parece que también hay que checárselo a González, ¿no? Sales o no sales Y en la duda se queda a mitad del camino Y lo terminan clareando con facilidad Si hablamos de porcentaje Yo creo que este...